Hola, mi nombre es Ana y me da mucho gusto saludarte el día de hoy con este tema de estrategia. La estrategia es algo muy importante en cualquier organización independientemente del tamaño porque es la que dicta el rumbo y hacia dónde va la organización para acercarse cada vez más a la visión que tienen como organización. El problema con la estrategia es que muchas veces se queda en planes, en la parte romántica, en un chorro de listas y acciones, de proyectos que luego no suceden y entonces lo que pasa hacia dentro de la organización es que la estrategia no funcionó, esto no era así, no era para nosotros y entonces causa mucha frustración y entonces las organizaciones con el tiempo se van olvidando de la importancia de la estrategia. El día de hoy yo te voy a compartir algo muy importante y es que la estrategia debe ser algo sencillo y simple que le dé claridad a todos los departamentos de tu organización para que todos se alineen y juntos con su esfuerzo y trabajo hagan realidad esa estrategia. En nuestra experiencia profesional lo que hemos detectado y que ha sido de mucha utilidad para muchas organizaciones es que la estrategia debe de caber en una tarjeta de presentación, es decir, un párrafo breve donde le diga a toda la organización, a todos los procesos, cuál es el enfoque que la organización tendrá para ese año o para los siguientes años. Hay estrategias muy claras que no nada más se quedan presentes un año, sino que las compañías las mantienen muchos años para acercarse cada vez más a la visión. Yo aquí te voy a mostrar las seis estrategias principales que han funcionado en muchas organizaciones y que caben en una tarjeta de presentación. Esto es muy importante porque le va a dar mucha claridad y enfoque a tu organización. Una primera estrategia que varias compañías han utilizado es el menor precio con el mayor valor recibido. Una segunda estrategia es el producto con la mayor calidad. Una tercera estrategia es el producto más innovador. La cuarta innovando el modelo del negocio. La quinta la mejor experiencia para el cliente y por último el mejor diseño. Cualquiera de estas seis estrategias tú la vas a poder elegir, pero lo importante es que la estrategia que escojas vaya alineada a la visión que como organización tienen y de ahí lo único que restará es que hagan equipo con tu organización y todos los esfuerzos estén enfocados a que suceda cualquiera de estas estrategias que te acabo de comentar. Realmente la estrategia es algo importante y puede suceder si utilizamos la herramienta correcta. Y una herramienta correcta que quiero dejar en tu mente y con este videotip es que tu estrategia debe de caber en una tarjeta de presentación y todos los departamentos de tu empresa deben de estar alineados a esa estrategia. Ahorita que acabo de comentar las seis estrategias y como podrás ver estas estrategias incluyen acciones o proyectos diferentes. Todas son diferentes, pero lo importante es que ustedes elijan la que más les convenga y les ayude a obtener mejores resultados. Te deseo un excelente día y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!